Hoy tenemos un tema muy especial aquí en los estudios de Sintonía San Pedro y es que han venido chicos jóvenes, todos de verdad muy artistas tanto de Marbella, San Pedro, La Campana, toda esta zona y que van a estar en un espectáculo maravilloso para todo el mundo además con entrada gratuita, pero que lo vamos a ver enseguida y vamos a hablar con ellos, porque ellos lo que les gusta y lo que hacen, y lo hacen muy bien, es el rat bueno, vamos a hablar de este concepto también, porque no sabemos muy bien la definición entre rat, rapear, jijó, cuál es la diferencia, cómo hacen sus letras, en qué se inspira cómo se consigue hacer poesía, vamos a hablar de todas estas cosas, pero vamos a ir con ellos que son los profesionales y que lo mismo que encante, que cada vez van más personas con este arte bueno, pues vamos a presentar en primer lugar a Jesús JB hola, ¿qué tal? pues, bienvenido Jesús bienvenido, gracias bueno, yo siempre, como soy cinco, los que habéis venido en esta ocasión pues te vamos a hacer un poquito a ti, que seas el portavoz del grupo los presentes a todos, y ya pues el que quiera hablar, decirnos algo, pues que lo diga, ¿vale? perfecto y luego también me vais a hacer alguna rimita, alguna cosita también, ¿no? o sea, para ir ensayando ya para el evento de mañana, ¿no? bueno, pues cuando tú quieras, Jesús, que te consideras un rap, te consideras... a ver, yo... porque el equipo dice que es una cultura y el rap es realmente, pues, un arte, ¿no? es un arte, claro es un arte, ¿no? es un arte que cada uno, pues, lo hace a la manera que quiere expresarlo lo puede expresar escribiendo, lo puede expresar en la pared haciendo un graffiti puede coger una mesa de DJ y hacer escraches todo eso es un conjunto de rap yo me presento, mi nombre es JB, que soy, en este caso, el explique de la batalla este es mi hombre, Manuel, que es el jurado, también el que organiza la batalla mi hombre, Nizar, que es el también jurado y que ha organizado la batalla mi... mi hombre, como era... no me acuerdo el nombre, tío es que como tiene AKJ, ¿cómo era tu AKJ, tío? ¿Qué tal? es que eso lo hemos aprendido hoy, ¿cómo es? Maxi RB Maxi, Maxi, yo lo conozco por Maxi que también es organizador y es jurado y ahí tenemos a mi hombre Salva, que es el encargado de que... vamos, que está apuntada la batalla para darlo todo también, no, es un MC que está preparado es una pelea de gallo aquí, que lo vea, ¿eh? es un pelea de gallo de verdad que estoy encantada de que hayáis venido a vuestras letras? es que yo cuando, yo por lo menos en mi caso, escucho un instrumental de Gijó y yo me puedo poner... me puedo escribir, a lo mejor depende del instrumental porque hay muchos tipos de instrumentales puedes cantar canciones de amor, puedes cantar de desamor, puedes hablar de la política pero no... esta batalla la hemos hecho en plan que no se insulte para hacer algo diferente porque en casi todas las batallas pues se insultan, esto o lo otro yo comprendo a los chavales que en un momento de euforia, de un momento de shock pues se puede escapar un taquillo pero eso los jueces que están aquí los van a valorar yo me imagino también que si, como en la pelea lo dicen los gallos enfrentáis unos con otros, ¿no? o sea, que es como un enfrentamiento unos con otros y así, de hecho, el atacante ya se va subiendo de tono el otro quiere ya subirse más de tono, ¿no? y al final, pues... el que gana más de tono, el que se sube más de tono, pues es el que gana bueno, a perder, si se ha penalizado porque ha dicho cosas que no debe de decir ¿hay penalizaciones a la hora de...? las ha habido y las hay, de hecho ha habido, en este caso, en el 2009 yo estuve en una batalla en Madrid y estaba un MC cantando y le tiraron un mechero cuando uno del público le tira un mechero entonces, al ver que no sabía quién era pero él vio cómo le tiraron el mechero se lanzó al público se lanzó al público en plan y eso era un espectáculo y lo descalificaron eso está muy estricto y vamos, que yo voy a estar ahí yo soy el presentador de la batalla y voy a estar pendiente de que los chavales pues ni se las preparen ni las tengas preparadas ni digan muchos insultos que pueden decir insultos pero que tienen que comprender que hay familia, hay niños lo que nosotros valoramos más en una batalla no es el insulto así sino de la forma en la que tú quieres expresarte o meterte con él si no es insulto con inteligencia ahí va a ganar el que tenga más ingenio estupendo habíamos dicho que íbamos a empezar por definir lo que era hip hop a ver si vos lo que viste que pone hip hop hip hop, sí entonces, ¿cuál sería la diferencia de uno y otro? a ver, tú me estás preguntando de hip hop a rap a ver, pues rap es digamos la categoría de lo que es la música de lo que es el movimiento cultural de batalla de gallos de lo que es batalla a sacapela que es sin ritmo que solamente es con la voz escraches de DJ competiciones de DJ y el hip hop es todo es como es la cultura es digamos el rap es una rama de ese árbol y el hip hop es el árbol digamos que el rap es la lírica la poesía exactamente es digamos lo que es más vocalista más hacer con las manos escraches como te comentaba antes de hacer graffiti exacto y hip hop es eso es un conjunto es un árbol que ahí en ese árbol entra la rama del skate entra la rama del graffiti entra la rama de todo y esa es por lo menos mi definición que tengo ¿tiene un significado las gorras que lleváis? ¿qué significa? vamos yo hay veces que me pongo gorra pero más que nada es porque me molesta en la cabeza y me noto el calor y parece que me han puesto ahí un algo caliente ¿sabes? no, no pero es algo más que nada es estilo también es marcando un estilo es estilo ¿cómo se aprende a rimar? eso la verdad la verdad que eso no se eso aprender es muy difícil solamente que eso se nace con él porque todo el mundo hasta tú misma puedes ser rapera todo el mundo puede ser rapero todo el mundo puede rimar todo el mundo puede ponerse una gorra al lado que tenga un sentido no rimar pero exactamente la constancia la constancia en eso está el rapero que está todas las noches escribiendo leyendo preocupándose por sus proyectos y el que se copia el que se copia el que no tiene su propio estilo el que quiere aprender y no sabe cómo eso tiene que tener su tiempo escuchar música que te gusta y tomártelo como una libertad de expresión claro bueno también se lleva un poquito dentro ¿no? porque yo hace tiempo iba por Marbella y me vio un chiquillo pero muy chiquitillo con el micro y me acuerdo yo que esa imagen tiene que estar grabada por ahí pero es que era un chico es que era un coco el niño ¿no? y empecé yo puedo cantar en el micro y digo claro tú cantas pero yo pensaba que era de broma y tal pero es que el niño me hizo un rap pero es que casi no sabía hablar y el niño estaba rapeando y me hizo una grasa o sea que este niño es que ha nacido con eso o sea que esto también se lleva la sangre se nace también con el arte no hay edades no hay excepciones para nadie puede eso puede nacer un niño de 10 años puede nacer una persona a los 30 le tiene que dar le tiene que dar digamos como digo yo la chispa del sentido del escribir porque tú no vas a escribir sin sentido las siglas del ra ya que estamos hablando del ra r a p ¿significan algo por sí solas? ¿tienen un significado esa sigla? sí, sí yo sé lo que significa es en inglés significa ritmo y poesía o sea que es muy buena definición muy bien ritmo y poesía que es lo real o sea que siempre estamos aprendiendo cosas y tal y bueno vosotras tenéis ya preparado ¿váis a improvisar todo? ¿lo tenéis ya preparado también lo de mañana en la azucarera? o sea lo que vais a hacer ¿estáis preparando letras? no, no se pueden preparar no, no se pueden preparar que os pireis una muletilla que algo que dice bueno pues a mí me gustaría más enfocarme en tal cosa ¿no? por ejemplo en un cuadro y voy a yo que sé por un ejemplo ¿no? o en la gente de San Pedro o en alguna parte de la batalla en la final tenemos que en la final temática por tema por ejemplo es decir habla de un burro volando claro y tiene que meterse con el otro hablando de un burro no puede meterse con el otro tiene que hablar del burro volando del burro volando exacto y ese va y y el que mejor lo haga pues ha ganado la batalla ¿hay un tiempo también de duración? un minuto cada uno o sea que lo tenéis así un minuto marcado un minuto cada uno ¿hasta hoy cuántas inscripciones tenéis? me habéis dicho antes alrededor de 20 22 o sea que esto está previsto que dure cuánto tiempo más o menos pues cerca de las dos horas y media tres horas a las siete entrada gratuita tenemos que decir que es muy importante claro que decimos oye un evento gratis con unos chicos tan magníficos vamos que vamos vamos a disfrutar mucho en la azucarera y que luego habrá premios o sea que tenéis organizado también para uno claro hay premios para los mejores claro que es así que se anime también de todo el mundo más participa todavía está abierta la inscripción todavía se pueden inscribir hasta mañana hasta mañana a las cinco y media ya se a las siete se empieza a las cinco y media se cierra el plazo bueno y que os parece si me hacéis un temita para ir calentando ya motores ¿os parece? ¿sí? pues como queráis vosotros aquí el estudio vuestro tiene que ser tiene que ser sin ritmo podríamos poner una base ¿quieres que haga bisbollo? ¿hago bisbollo? vale, sí, sí, sí se puede hacer con el teléfono que estéis preparados para todo aquí hay una base venga, pues aquí no te voy a poner el teléfono ya ¿hace mucho tiempo que empezasteis con esto? ¿cómo fueron los comienzos? o sea, como bueno, ya os conocí de algo ¿os habéis conocido ya con el RAD? no, no, hemos conocido a raíz de las batallas a raíz del RAD lo hemos conocido yo me acuerdo que mi comienzo fue un poco extraño porque estaba con mis amigos hace esto ya casi ocho años que estaba con mis amigos comiendo en un McDonald's y estábamos viendo lo de las batallas que estaba saliendo y tal y pues con la tontería empezamos con las bromas venga, pues vamos nosotros a rapear tal y a lo tonto a lo tonto pues la cosa se fue poniendo serie y al final pues mira hemos salido para adelante con esto del RAD y haciendo nuestra música y nuestros trabajos ahora mismo estamos claro, estáis unidos, ¿no? claro, estamos unidos y siempre estamos unidos ¿os vais también fuera? ¿soléis hacer cositas fuera? ¿os quedáis siempre aquí? si, salimos de Málaga bueno, tenemos una prevista que todavía no es seguro que queremos cerrar fuera de lo que es la afuera de Andalucía que ahí está entre Córdoba y Murcia es una, entre y medio pues hay un pueblo que ahí se lleva a lo que es los chavales pues les gusta mucho el RAD y vamos a intentar organizar una batalla allí no sabemos cómo ni cuándo pero vamos pero tenéis en mente, ¿no? lo vamos a hacer hay un club de, no sé definido, legalizado de vuestro, de Gijó, de RAD hay club de... los hay pero nosotros en este caso nos basta con nuestra compañía ya está, ¿no? y ya cuando vayáis creciendo igual si ya pensáis, ¿no? ya cuando se puede hacer y hacer cosas en conjunto, reuniones y eso estaría bien yo creo que ya tienes preparado tienes preparado ya ¿sí? la base no le llamáis venga pues cuando queráis cuando lo tengáis pero esto queda a dos compases, ¿no? en plan ¿no? ¿para qué cantemos todo, no? por nada a ver lo que sale, ¿no? bien estando tranquilo pensando en mis cosas yo no quiero pensar que la vida no es negra tampoco de rosa con mis compañeros pienso todo de callarme no hay modo voy a aspirar al podio vamos a conquistar ese podio quiero representar el rap este es mi adentro quiero estar afuera a la misma vez que quiero estar dentro soy JB no como el whisky no soy un winch piensa lo que quiera esta antena no pilla wifi mi estilo viene ya perfecto como la estampita mi flow viene perfecto como el cámara el pepe un máquina un estilo perfecto cuando entro cuando vengo con mi colega mi estilo ya lo concentro yo en esta mierda entro ya de nuevo en el compasio aunque me digan ya las cosas vivo dentro de mi pompa muchos que me hablan nunca lo voy a escuchar simplemente hago ya mi música llamada rap maxi rb entrando en el beat al cien por cien cámbiate dandense y me subo a este tren estoy con nz rin studi men locos como sipi sapi la batalla de gallo es lo que sabe nuestro talento lo hacemos así en serio nos lo tomamos en serio no esperamos nunca el previo yo lo hago aquí y me subo encima al ministerio porque soy el rapero del metro en verdad mis colegas si que tienen los urdeles y las características para tirarle a estas líricas artísticas mira son buenos de verdad hermano sabéis que yo aquí me saco mis compases en un día más no soy maravilloso todo esto así improvisado hasta pepe y todo hasta pepe también has cogido repaso que lindo la verdad que es estupendo habéis quedado también bloqueado alguna vez que otra eso pasa siempre el estado el estado de ánimo es muy importante también porque no todos los días vas a darlo todo hay días que a lo mejor vas a dar un poquito menos otro día vas a dar más el estado de ánimo de una persona como te levantes con el pie izquierdo con el derecho te levantas con los dos es verdad claro todos los días no son buenos y tampoco malo pero es que tiene que ser para vosotros no se quedarse ahí en mi caso yo he forzado no es bueno pero yo he forzado a un día que yo a lo mejor estaba mal porque me levanté mal a intentar esforzar que me saliera bien me salía regular no hay que forzar a que si no te sale un día no te preocupes mañana es otro día y te sale te puede salir incluso mejor claro por aquí por ejemplo cuando estáis actuando no hay de decir no vuelvo a empezar o si se puede cuando estoy por ejemplo actuando en un escenario si se queda uno bloquea puede volver a empezar a mi por ejemplo en mi primer concierto yo fue mi primera canción que canté me bloqueé y ya no sabía más que decir y paré de cantar y cantaron más amigos míos y eso y ya pues más que nada es tener confianza cuando tú tienes confianza es confía en ti mismo es lo que ha dicho más que nada más es la gente cuando la gente se anima es cuando tú te animas claro y ya no te bloquea y cuando ves oye claro es verdad cuando tú ves la energía de la gente ahí diciendo tu nombre animando oye eso también es importante claro no te sube es que la autoestima te la sube hay veces que te entra más vergüenza cantar entre colegas que cantar en un concierto si a mí me pasó muchísimo si eso pasa yo esta es la primera vez que voy a cantar ante tanta gente la verdad y no sé todavía nunca lo he probado yo espero que no quedarme bloqueada no yo creo que será que será mejor porque yo por ejemplo he hablado con una madre que tiene hijos jóvenes y eso también como vosotros más jóvenes y tal que dice que delante por ejemplo de los padres y eso que le da corte de cantar y a lo mejor se sube a un escenario que hay miles de personas y no se corta ni nada eso es las cosquillas las va a tener las cosquillas las va a sentir porque yo las he sentido él las ha sentido él y el otro y todo el mundo pero eso es las primeras veces luego ya es que estoy especial ¿alguno que recuerda algún tema sin que haya impactado mucho al público a la hora de actuar? un tema en plan rapeando sí por ejemplo ¿cómo sería cuál? ¿te acuerdas? y luego ¿os acordáis luego de esa? sí o sea una cosa que había improvisado estamos haciendo la maqueta juntos 18 temas que ya mismo ¿y de qué va a contar muy poquito? adelantame se llama volviendo del futuro porque queremos venir a contar como si nosotros supieramos lo que va a pasar y venimos a contárselo a la gente para que esté alerta de lo que va a pasar una idea muy buena oye pues sí que es una idea pues estaría bien porque mucha gente hace canciones de amor nosotros queremos hacer algo distinto o sea que vayase como un Nostradamus de la época ¿no? de la 21 ¿no? y tenemos varios temas sin que se los voy a enseñar a los colegas yo se los enseño a mi familia y todo y le ha encantado y yo mientras les gusta a mi gente yo sigo para adelante oye pues espero que vengas a presentarlo aquí como ya saben hasta la tele espero que no sea la última vez o haya sido la primera pero que cuando tengáis la maqueta o algo que ha anunciado o presentado o alguna cosa que hayas hecho original pues que vengáis así y le vamos dando difusión a ellos claro yo de hecho tuve un concierto mi primer concierto fue en la política te está hablando en contra en contra de la política para las personas que se habían quedado en el paro y tal y las personas pues me apoyaron mucho en el sentido de que se sentían identificados porque yo yo más que nada yo hago un rap de realidad yo no hago nada ficticio yo hablo de la cruel realidad de que hay personas en el tema yo dije que había personas que para poder comer tranquilo tenían que vender la mitad de su casa entonces la mitad de las cosas que yo decía por ese estilo la gente se sentía identificada entonces me dieron un aplauso que es que se me saltaron hasta la lágrima ¿sabes lo que te digo? eso llena en esos temas de rap lo que no he visto mucho son temas de amor se hacen más de las guerras a lo mejor de la política o de alguna reivindicación que eso es lo que más se suele dar y tal pero por ejemplo de temas de amor no es muy frecuente yo no lo he escuchado hay temas de amor pero más que nada lo que se lleva lo que se ha llevado desde siempre es la la competitividad porque en el rap hay muchos raperos hay muchas personas que saben rapear que saben lo que es un instrumental nosotros digamos no es que estemos empezando nosotros ya sabemos lo que es y estamos ya digamos haciendo ya la molde estamos haciendo la molde para hacer el postre ¿sabes lo que te quiero decir? entonces yo apuesto mucho por ello y el apoyo que tenemos nosotros nunca puede faltar porque en el momento que falta un apoyo es como faltar una viga a una estructura se desploma por eso siempre tenemos que estar antes cuando ha puesto las bases las yemas bases para una música de fondo para la música ¿tú como DJ vosotros también componéis música? sí yo de hecho compongo instrumentales porque los DJs dicen los DJs lo que hace es copiar de aquí y de allí al final puedes copiar y pegar copiar y pegar o puedes hacerla 100% compuesta por ti de hecho tú has compuesto yo compuesto en este caso yo tengo un niño de dos años y medio y le he hecho un instrumento le he hecho en plan con sonido de sonajero y con un tono de una cuna he hecho un instrumento nadie la va a utilizar pero cada vez que yo la escucho me acuerdo mucho sabes que la has hecho tú y tal es muy bonito bueno pues realmente os doy la enhorabuena que sigáis así además estáis estudiando estáis preparando estoy ya trabajando cada uno pues intentando que en un futuro vuestra vida se encauce a lo que más os guste y más que da y esto pues lo hagáis como hobby o pues mira también me imagino que habrá gente que viva de esto si hay muchas personas que viven de esto lo valen lo valen los que viven de esto lo valen mientras tanto habrá que prepararse también así que de verdad enhorabuena mañana nos veremos ahí en la azucarera esperamos que todo sea un éxito que seguro que lo va a ser y que sigáis así tan fantástico ya sabéis que tenéis una cita aquí pendiente para que me presentéis todo esta maqueta muchísimas gracias bueno vamos a dar paso a publicidad y enseguida volvemos